Sin duda fue un gran partido de todos, hay que dar enhorabuena porque demostramos que somos fuertes dentro de casa y ese es el camino. Normal, nosotros jugamos contra una gran equipa también, hay que valorar a ellos porque ellos juegan bien fútbol y hay que valorar también nuestra victoria porque ganamos de un rival. Es buenísimo y hay que dar enhorabuena a todos. Yo creo que siempre intentamos hacer lo mejor, pero todos, sobre todo la segunda parte, todos los jugadores hemos jugado mejor, encajó más el sistema tático y Cristiano, es una broma, dentro del campo nosotros ya estamos acostumbrados. Y ese hombre es cosa de otro mundo. Nosotros ya no hablamos más porque ya sabemos que es normal, ¿no? Nosotros creemos un poco raro cuando no marca eso, porque cuando marca tantos goles ya sabemos que es normal. Pero Cristiano sigue como siempre, sigue trabajando, sigue peleando, sigue ayudando a Real Madrid y claro, para nosotros eso es muy importante. Sí, hace un rato que no jugaba, jugué contra Levante y ahora empecé jugando otra vez. Es normal, ¿no? Es normal que juegue dos partidos seguidos, ya se siente más cómodo, ya se siente más con ritmo de partido y poco a poco quiero tener más minutos para jugar. Todos son importantes, ¿no? Pero claro que la Champions es la prioridad del día de hoy, claro que son todos los partidos, queremos pelear porque tenemos que defender a muerte a este club y ayudar a la afición. Tenemos que respetar a la afición, tenemos que respetar a este club, pero sin duda martes es el partido más importante. Bueno, también creo que el Celta ha bajado un poco la intensidad, nos ha apretado muy arriba y lo han notado en la segunda. También hemos sabido jugarle mejor, sabíamos que dejaban bastantes espacios a la espalda y bueno, gracias a ello pues ha sido un resultado muy agultado. Bueno, un poco eso, ¿no? Que jugáramos un poco más a la espalda, que fuésemos, rompiésemos más de marca y de ruptura y que apretásemos el ritmo, que subiésemos una marcha porque ellos iban a bajar la intensidad. Bueno, el público Bernabéu sabemos que es muy exigente y bueno, parece que el haberle picado a Cristiano pues ha hecho cuatro goles. Pues ojalá se pique siempre y meta cuatro todos los días. Yo sinceramente cuando entro al campo me centro en jugar, intento evadirme de los pitos, de los aplausos, o sea que tampoco le doy demasiada importancia. Pues la verdad que ni me he fijado, pero bueno, yo luego al acabar el partido he visto contento con los cuatro goles, con el balón debajo del brazo y bueno, la verdad que se irán contentos a casa, claro. Cogemos confianza, sabemos que bueno, si el equipo aprieta, si el equipo está junto, pues es difícil ganarnos, es difícil que cualquier rival nos meta a mano y bueno, nos da confianza de cara al martes. Está claro, ¿no? Geseo últimamente no ha tenido muchos minutos y bueno, ya ha aprovechado bien la oportunidad, ha marcado el gol y bueno, a ver si sigue teniendo minutos y lo sigue aprovechando de esa manera. Yo personalmente, claro, ¿no? Soy un chico de la casa y ver que un compañero pues que toma un poco mi ejemplo de que mete la cabeza en el primer equipo, de que cuenta con minutos, pues a mí es una cosa que me encanta porque los de la cantera también valemos para tener muchos minutos. Bueno, creo que todos salimos con la máxima actitud posible, creo que eso no se nos puede reprochar en nada, creo que todos queremos dar el máximo y dar lo mejor de nosotros mismos y hay días que salen y hay días que no. Va a ser un partido difícil, ellos ganaron ayer también contundentemente ante la Fiorentina y aunque tenemos una ligera ventaja, vamos a salir a ganar, vamos a salir a sellar el pase a cuartos con muchas ganas, porque sabemos que ante nuestro público pues tenemos que demostrarlo.